La diputada Emma Idalia Saldaña Guerrero, vocal de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género, señaló que para obtener mejores resultados en torno a la prevención y combate a los feminicidios, se requiere fortalecer estrategias y aplicar correctamente las sanciones a los agresores. Recordó que seis municipios de San Luis Potosí cuentan con la alerta de violencia de género contra las mujeres, misma que no es suficiente para erradicar agresiones. Por tal motivo, consideró necesario seguir trabajando en acciones de prevención y atención por parte de todos los niveles de gobierno. Saldaña Guerrero puntualizó que debe seguir el exhorto tanto a la Fiscalía General del Estado como a las corporaciones de seguridad estatal y municipales para que apliquen las recomendaciones establecidas. De igual forma, recordó que hace poco los integrantes de la 63ª Legislatura aprobaron de manera unánime exhortar a la Fiscalía General de Justicia del Estado para que acuerde la creación de la Fiscalía Especializada en Feminicidios. Condición de Kenneth Villalpando, Jaime Díaz Reyes, Noticieros Canal 7.